Amigos y amigas suscriptores, tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué horas vean este vídeo. ¡Alto! ¡Alto! ¡Momento! ¿Pueden decir qué es lo que está pasando aquí? No, no, no. Un momento, un momento, señor. La Fuerza Armada no tiene nada que ver aquí. Esta transmisión es solo para suscriptores, pero usted puede quedarse. A ver, todo a la pared. ¡Va, pues rápido! ¡Puchica! ¡Que no me oyen, pues! ¡Papel de mando, por favor! Tranquilo, señor agente. ¿Que no ve que la misión de este pedazo de hombre es hacer caricaturas de los suscriptores de YouTube? Quiero decirles que muchas personas, a medida que han ido viendo nuestras caricaturas, nos han solicitado la suya. Como el licenciado, aquí, por ejemplo. Lick, háganos el favor. Bueno, ¿qué te digo? Muy contento aquí con el Chele por los muñequitos que nos ha hecho. Le agradezco. Yo le pido a todos, ¿verdad? Ayúdenos, por favor, a ganarse su frijolito, su tortillita, por favor. Así que, nada más. Bendigo a la patria cucatleca y que Dios los bendiga. Por supuesto, solo manda tu foto. Pero para más información, ponte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra fanpage, como Rogelio Gil. También en nuestro correo electrónico, como rogelgil.com. ¿Qué esperas para tener tu caricatura en la sala de tu casa? ¡Salud!